La mañana del 14 de mayo, Melissa Verón encontró a su yegua de tres años sin vida en su establo en Bernier-en-Saint-Ere, en el norte de Francia. Había sido asesinada salvajemente. Le habían arrancado la oreja y una parte del ojo. Es gente que sabe lo que está haciendo. Es gente que está involucrada con caballos de alguna forma. Su caso no fue el único. En los últimos meses se han registrado decenas de casos de caballos muertos o con mutilaciones. Los ataques tienen en vilo a los propietarios de los animales. Son lágrimas, lágrimas, pánico. ¿Por qué? ¿Cómo? No terminamos de encontrar una explicación. Eso es lo peor. Las motivaciones de los autores siguen siendo un misterio. ¿Odio a los animales? ¿Actos de alguna secta? ¿Desafío macabro en Internet? Lo único claro, según las autoridades, es la pluralidad de los autores y de modus operandi. Estamos sumamente consternados por estos actos despreciables. Se han abierto 153 investigaciones en todas partes de Francia, en más de la mitad de los departamentos de Francia. 153 investigaciones, de las cuales una treintena son especialmente graves. Es decir, que resultaron en la muerte de los caballos o con heridas extremadamente violentas. La gendarmería ha reforzado las rondas y muchos clubes han instado más seguridad y cámaras de vigilancia. Pero sobre todo, los propietarios viven en la incertidumbre. Ya casi no dormimos. Pensamos en eso todo el tiempo. Es cierto que también estamos asustados. Intentamos turnarnos y poder pasar el mayor tiempo posible vigilándolos. Como todos los amantes de los caballos, le gustaría que los ataques terminaran. Y sobre todo, entender el por qué esta saga macabra.